Muy bella, doce horas con dieciséis minutos de la tarde y hablemos de la gasolina. ¡Ay, Dios mío! Vamos a llorar todos, ¿eh? ¿Qué más tiene eso? ¡Ay, la gasolina! Oiga, la gasolina, sí, a ella le gusta la gasolina. Le gusta... Pero bailarla. Oiga, le gusta bailarla, todo el mundo le gusta bailar la gasolina, pero ya pagarla, no. Porque es que el costo de la gasolina a nivel mundial sigue pues en aumento. Y es una problemática que se siente más en países como el nuestro, donde los conductores estaban acostumbrados a pagar mucho menos, entre ellos yo, por cierto. Pero, ¿sabía usted, existen maneras de ahorrar en el consumo de gasolina? Así es, Marcelito. Y a continuación conoceremos de la mano de un experto cómo podemos lograrlo y así que nuestro bolsillo no se vea tan perjudicado ante este nuevo panorama. Veamos. A ver, ¿cómo podemos hacer el panorama? Ante la subida de los precios de combustibles que han alcanzado valores históricos, hoy en día muchas personas se plantean cómo hacer para consumir menos gasolina. Si tomamos en cuenta varios aspectos y recomendaciones, es posible lograrlo. El especialista nos explica cómo. Muy importante tener el vehículo en perfectas condiciones de manejo, de funcionamiento. Mientras mejor esté funcionando el vehículo, mayor va a ser el ahorro, mayor la eficiencia. Un tema muy importante es mantener la presión de las llantas en el nivel adecuado. Unas llantas que están con insuficiente presión o que están medio bajitas, aunque parezca que pueden rodar y en general no le dan problemas, le va a causar un aumento en la resistencia a la rodadura en el avance y eso causa un mayor consumo de combustible. Si viaja en carretera y viaja a una velocidad moderada, 90 kilómetros por hora, resulta mejor estar con aire acondicionado y ventanas cerradas, porque lo que puede perder por usar aire acondicionado es mucho menos que lo que pierde al tener el viento entrando al vehículo, lo cual aumenta la resistencia al avance y aumenta también el consumo de combustible. También es recomendable no acelerar innecesariamente, arrancar con suavidad, ya que cualquier maniobra brusca ocasiona mayor gasto de combustible. Si está detenido mucho tiempo y ya ve que se va a demorar más de un minuto detenido, puede apagar el vehículo. Claro, si se va a detener solamente 15 segundos, no hay un beneficio, pero si es que ya ve que está demorado, puede apagar el vehículo y ahí hay un ahorro también de combustible. Además, el experto recomienda tomar en cuenta el tema del consumo de gasolina incluso antes de comprar un vehículo nuevo, para que éste se adapte a su bolsillo. Revisen en las características técnicas del vehículo cuál es el consumo de combustible que tiene, cuál es el rendimiento por galón o por litro de combustible, y hagan la comparación. Hay unos regímenes europeos, hay unos regímenes americanos, japoneses, no tenemos en el Ecuador un sistema estandarizado, pero básicamente las personas podemos, simplemente si nos fijamos, si le ponemos atención, darnos cuenta más o menos cuál es el rendimiento que nos da el vehículo, y eso nos puede ayudar a tomar una mejor decisión. Frente a la situación actual, también se debe planificar las salidas y utilizar los vehículos únicamente cuando sea necesario. También apoyarse en aplicaciones de movilidad como Google Maps para ver las rutas donde no haya tanto tráfico, y así evitar gastar de más.